No, Bilandi, te vemos acá adelante, dale. Sí, Lagarto, atención ahora, fundamentalmente a las imágenes que vamos a pasar a mostrar, porque en exclusivo el show de la mañana va a recorrer el puente Ramón Bautista Mestre, que está realizando la provincia de Córdoba desde la costanera norte, el ingreso hacia la costanera de La Caña, en realidad, que es el ingreso a La Cañada en este sector de Humberto Primo. Ustedes pueden ver que hay cosas que ya están prácticamente listas. Recién me explicaban que la semana que viene van a terminar de colocar la carpeta de rodamiento, que es el asfalto para que puedan circular los vehículos por aquí. Ah, de la provincia. Ustedes pueden ver que los trabajadores... Claro, me parecía era de la provincia la obra, sí, sí. Es uno de los puentes que está realizado en la provincia. Están los trabajadores terminando esta defensa vehicular, que también va a ser colocada sobre el otro sector. Me cruzo en cámara para mostrarles qué es lo que falta en esta parte. Ustedes pueden ver que aquí no hay nada, está el vacío directamente. Aquí va también esa defensa vehicular para que los autos, lógicamente, no caigan hacia la zona del río o la zona de la costanera. Y les decía que posterior a eso, otra empresa que fue la adjudicataria para realizar las obras se encargará de la iluminación. Ustedes pueden ver que aquí debajo van a colocar iluminación, recién me especificaban. Y posterior a eso, falta una ornamentación, que es un arco que van a colocar desde la zona de Humberto Primo hacia la parte de la zona de Costanera Norte. Es un arco que en definitiva es ornamentación, más que nada es una expresión artística que van a colocar aquí, lagarto. Pero la verdad que la imagen que aquí tenemos es maravillosa. Tenemos todo el río Sucía para mostrar hacia aquel sector, hacia el este de la ciudad de Córdoba y también hacia el oeste. Faltan detalles. Ayer, hablando con Osvaldo Botero, que es el director de Vialidad Provincial, me decía que estaba la obra en un 80%. Y yo le pregunté, ¿cuándo piensan inaugurarla? ¿Para cuándo estará lista? Y me decía que antes de fin de año esto va a quedar completamente habilitado para el tránsito. Yo pensé que faltaban algunos detalles más y no es tanto lo que falta, lagarto. Les decía yo, carpeta de rodamiento va a quedar lista la semana próxima. La defensa vincular en este sector, esta baranda, me decían que por lo menos dos o tres semanas más. Y posterior a eso van a colocar la iluminación, como les mencionaba, y el arco de ornamentación que va en este sector para culminar definitivamente la obra. Aquí hay una vía que es peatonal y también puede ser utilizada como ciclovía en este sector. Es bastante amplio, tiene dos metros por lo menos esta vía peatonal que va a estar sobre el margen derecho de este puente, que reitero, va a ingresar desde la Costanera Norte, va a girar prácticamente en U y va a ingresar en Cañada y Humberto Primo. Está bien, reiteramos, yo me equivoqué, es un puente que está haciendo la provincia en el programa de puentes de conectividad sobre el río. Uno viene para que nos ubiquemos, como hay gente que obviamente no usa la Costanera y por ahí no lo ha visto, pero viene de esa zona, ahí donde está el camión, los camiones que vienen, vienen del norte, los vehículos que vienen, vienen del norte. Entonces uno llega hasta esa altura, ahí Boulevard Lacera está del otro lado, llega hasta esa altura donde está el camión y tiene la opción de subir. De tomar esa variante. Tomás esta variante, cruzás el puente, ahí van a ver a la derecha, cuando uno cruza va a ver las capitalinas, cruzás el río, en ese sentido, ahí como muestra la cámara, ves ahí capitalinas, cruzás el río y salís del otro lado donde está Cañada, donde está la Cañada. Y tomás la mano, cruza Humberto Primo y tomás la mano de la Cañada que va hacia el centro. Eso te ahorra una vuelta que había que dar antes para poder retomar y para cruzar tenías que ir hasta... Hasta el final del Parque Las Eras, de la Boulevard Las Eras, hasta el final. O si no por ahí, por la calle del ACB que tenías una sola mano y doblabas en contra del puente. Ahí entra la valleja. La valleja. Bueno, ahí está, mirá. Claro. Este es otro reitero porque yo me equivoqué, pensé que era... De la municipalidad. Es puente de la provincia. Inclusive va a tener, por lo que vos me describís, Andy, más o menos la misma estética que los otros puentes que ha hecho la provincia. Exactamente. Tal cual, Lagarto. Y déjame decirte que había mucha preocupación, lo he escuchado entre los taxistas y automovilistas, a la hora de circular por aquí en curva y a una, a veces, alta velocidad que circulan los autos por costanera. Bueno, hay que tener precaución, hay que respetar las velocidades más y más en la costanera y después con la precaución necesaria para doblar y hacer en curva este puente que, bueno, está prácticamente listo. Lagarto, simplemente déjame agradecer a los chicos de producción que han facilitado el ingreso aquí al puente. Es un trabajo que ha hecho la producción, así que agradecidos por esto también y esta posibilidad de mostrar en exclusivo para el show. Te molesto algo más, ya para que inclusive entres en estado. Caminete un poquitito más para ver dónde cae, dónde termina, porque eso es lo que no conocemos. Ahí está, Capitalinas a la derecha, inclusive está el edificio de Telecom, ese es el edificio hoy más alto de Córdoba, que algunos llamaban Radisson porque iba a venir un hotel Radisson, pero eso no prosperó. Y ahí sigue, hacia adelante, allá donde estaba Obras Sanitarias, antes, hace muchos años, para aquel lado. Agua, la Dipa, la Dipa, así se llamaba la Dipa, un recuerdo muy grande para el negro Bazán. Y ahí vas a tomar directamente con la cañada, caes en esa, habrá un distribuidor seguramente para tomar por Humberto Primo y para seguir por cañada rumbo al centro. La verdad que está bárbaro. A corto monta. Y además queda lindo el puente. Muy lindo, muy estético. Claro, queda lindo. Mirá, ahí estamos avanzando. Está bárbaro, ¿no? Bueno, ahora no se ve, no se aprecia porque está todo este obrado. Ahí está, mirá, Lagarto. Ahí está, mirá. Esta imagen, ahí está. Ahí está. Vamos a salir aquí con los vehículos. Recuerden que esto es única mano, ¿vale? La reiteración es sabido y es hasta lógico, pero vale aclararlo. Uno va a salir a este sector y dependiendo de dónde vaya, si es hacia el centro, cañada, o hacia Humberto Primo, este sector. Que en definitiva es lo mismo que estaba antes. El distribuidor que estaba dispuesto a través de semaforización, que sigue estando aquí, uno va a poder elegir hacia dónde circular. La semaforización, sospecho que va a continuar porque tienen que darle paso, por supuesto, a los vehículos que vienen por la Humberto Primero. Claro, ahí está, ¿ves? Ahí vos dirigís, te dirigís hacia la cañada o doblás hacia Humberto Primo. Y si querés retomar por la cañada porque te equivocaste por la costanera, haces una cuadra a la derecha y... Y te vas para el norte. Exactamente. Y esta te tira a Ruta 20. Claro, y si seguís por la cañada te vas a Ruta 20. Ruta 20, directísimo. O, sí, ya entras en la... Hay muchos sectores ahí donde vamos habitualmente, a cenar, por ahí hay lugares. Sí, sí. Pero lugares recreativos también hay. Tomarán, sí, tomarán cuidado. Muy bien, bueno, brillante, chicos, muy lindo, ¿eh? Sí, bueno. Muy lindo porque es la primera vez que se ingresa a este puente que hemos visto que está ya a punto de terminar. Fin de año, me dijiste, Andy, ¿no? Sí, antes de fin de año va a quedar completamente inaugurado. Los muchachos aquí están trabajando denodadamente, contra reloj también para dejarlo listo cuanto antes, ¿sí? Es, me explicaban recién, es una UTE, es una Unión Transitoria de Empresas, Estructura, Pasquini y Marinelli las que están trabajando para la realización de esta obra. Pero después, como les contaba, va a haber otra empresa que se encarga de la iluminación y posteriormente la de la ornamentación, que es esa especie de arco. La verdad no lo imagino, pero me lo contaron, no lo puedo expresar porque es algo extraño, sospecho, cómo va a quedar después este arco en curva desde un ingreso hacia el otro por todo el largo del puente. Bueno, bueno, perfecto, Andy, maravilloso, lindo, ¿eh? Muy bueno. Lindo, lindo, mirá, estamos viendo las imágenes del puente que todavía nadie usó. ¿Eh? Bueno. El bandido está ahí. Muy bien. Salvo el show. Salvo, salvo nosotros, salvo nosotros. Mirá, mirá qué lindo se ve el río Abaco. Guarda que no se caiga. En la confluencia de la cañada con el río Suquía. Mirá, todo este cruce de abuelos. Está limpito ahí, ¿no? Está limpito, ¿no? Sí. Mirá, lindo. Qué lindo, qué escuelo. El río, los puentes, la verdad que lindo. Bueno, gracias, Santi. ¿Lagarto? Sí. Por último, hay que cuidarlo, esto es de los cordoneses. De todos los ciudadanos y los automovilistas y los peatones. Digo porque debajo de este mismo puente, en los pilotes, encontramos algunas pintadas que ya se hicieron en algunos sectores. Algunas son intervenciones artísticas, se entiende, están buenas. Otras son pintadas hechas como se les cantó, ¿no? Sí, sí, sí. Y para eso. Bueno. Eso es lo que más ha hecho. Lo que más ha hecho. Gracias.